La Tierra La Tierra La Tierra Mi vida es como un frenazo en la nacional Si no te andas con ojo te la puedes pegar Ay, ay, como me gusta ir a contra de no Ya la juego a las cartas en esta misión Si por la escopeta dame toda la pasta Y arriba las manos donde las pueda ver Ponte un chupito para celebrar Que hoy la madera no se entera de nada No se entera de nada No se entera de nada Todo falló, todo falló Pero tengo control absoluto de la situación Todo falló, todo falló Pero tengo control absoluto de la situación No se entera de nada Si no la escopeta dame toda la pasta y arriba las manos donde las pueda ver Ponte un chupito para celebrar que hoy la madera no se entera de nada No se entera de nada, no se entera de nada Todo falló, todo falló Pero tengo el control absoluto de la situación Todo falló, todo falló Pero tengo el control absoluto de la situación Pero tengo el control absoluto de la situación ¡Suscríbete al canal!